¡Suscríbete al canal! 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 ofertas a los ciudadanos, en este caso de Zapopan? Sí y no. Creo que se les olvida una cosa muy importante, se habló mucho de la policía, que una buena policía está muy amarrada a lo que es cumplimiento y respeto a los derechos humanos, y se les olvidó, siento que se les olvidó la palabra clave, capacitación, preparación, y hasta tendríamos que decir selección de. Y por otro lado, no se pueden respetar los derechos humanos si no se tiene una policía exageradamente más capacitada en el área de derechos humanos. Y hablaron los candidatos de contratar más policías, equiparlos mejor, pero se les olvidó lo más importante. Es la realidad. Claro que los derechos son muy importantes, los derechos humanos, pero también a mí me gustaría como ciudadano zapopano oír a alguien que dijera que vamos a priorizar los derechos humanos de las víctimas por sobre los derechos humanos de los delincuentes. De presuntos delincuentes. O presuntos delincuentes, porque creo que eso sí es una omisión muy grande que se tiene siempre. Y en tanto no se haga eso una prioridad, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Pero regresando al problema de la policía, suena muy fácil decir vamos a contratar mil quinientos policías. Yo tuve la oportunidad de estar en Zapopan del 98 al 2003. Era un gran logro cuando la Academia Municipal de Policía lograba sacar ciento cincuenta al año. No es atractivo en las actuales circunstancias el trabajo de policía. Por los riesgos, combinado con los sueldos. Entonces tienen que hacerlo mucho más atractivo para que puedan tener mejores candidatos y esos mejores policías puedan hacer mejor su trabajo, lo cual implicaría a la larga o a la corta, ojalá a la corta, el que se respeten de una manera más clara los derechos humanos de todos los zapopanos. Porque entonces parecería, según lo que escucho, que lo que se planteaba en este debate, entre las dos de las tres opciones que hay para Zapopan, se convierte en algo de momento ilusorio, poco probable, lo entiendo así, sin ti, comienzo contigo. Me parece que en buena medida hay falta de imaginación para atender el tema de seguridad. Empiezo, por ejemplo, con el candidato Oscar Santos. Él plantea cuestiones que tienen que ver con violencia hacia las mujeres y plantea el tema de los brazaletes agresores. Para ellos. Eso es un tema que se ha discutido a nivel internacional desde hace más de diez años y en nuestro país, cuando menos desde 2012, por ejemplo, en Chihuahua. Hay quienes dicen que en realidad es una tecnología arcaica, porque basta con cubrirlos con papel aluminio, por ejemplo, el asunto del foiling. Es un tema súper común. Hubo un debate muy grande sobre esto en Nueva Zelanda, por ejemplo, de cómo agresores que llevaban el brazalete, en realidad, solamente cubriendo la señal, pueden acabar por eso, con la geolocalización. Entonces, a mí me parece que falta investigación y me parece que falta diagnóstico. Me parece también que al candidato le faltó plantear qué quiere decir eso de Mujer sin Miedo, porque además incluso si los brazaletes funcionaran de manera perfecta, eso es un porcentaje mínimo de la violencia que enfrentan las mujeres. Además, es para personas que son reincidentes, es decir, personas que ya han tenido una acusación. Pero, ¿qué ocurre con el resto de las violencias? Para que vean un equivalente, en España hicieron un programa piloto con 3.000 personas agresoras con brazaletes y lo que se sabe en las estadísticas de allá, me gustaría que nos proveyeran las de aquí, es que de cada 10 personas que son agresoras contra las mujeres, dos tienen antecedentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los otros ocho? No hay una práctica que tenga que ver con prevención, por ejemplo, de la violencia de género. Si seguimos con Kumamoto, me parece que complejiza un poco más. También se quedan algunas ideas tradicionales que tienen que ver con sueldo, etcétera, porque pues es una realidad en el país. Pero me parece que logra complejizar un poco más el tema de la seguridad, hablando de otro tipo de cuestiones. Habla de procesos de construcción de paz, pero no lo explica. Entonces, me parece que ahí le faltó profundidad, pero es un tema muy, muy, muy importante. Entonces, habla de inteligencia. Ahora sabemos que es un tema muy importante en México, pero otra vez, me parece que quedó corto. Menciono el tema de la sensibilidad. Claro. No es municipal. Así es. Entonces, me parece que queda corto también en el tema y falto de imaginación, sobre todo en el tema de seguridad. En otros me parece que lo hizo mejor hablando de derechos. Pensemos, bueno, mejor dicho, el momento justo en el que Oscar Santos presenta una de sus cartulinas donde muestra la estadística de violencia, de asesinatos en el país, pues un poco en referencia a que está representando al PAN y al PRI, que son los previos a quien actualmente gobierna. ¿Esa lectura como muy rápida resulta real o es una forma de simplificar la violencia actual? Yo creo que es una, bueno, primero es una forma mentirosa de presentar el dato. Segunda, se simplifica. ¿Por qué? Cuando empezó, él hacía referencia al gobierno federal. Cuando empezó el gobierno federal, en 2018, teníamos 98 asesinatos por día. Hoy tenemos 78. Son muchos, pero son menos que en 2018. Y además, si nosotros revisamos cómo ha ido creciendo del gobierno de Fox al de Calderón y el de Calderón al de Peña y el de Peña hacia el de Andrés Manuel, pues nos podemos dar cuenta cómo el incremento en el número de homicidios, bueno, ya ahorita, en este momento, en este año, ya va a la baja. Que esto no quiere decir que se echen las campanas al vuelo, ni mucho menos. Entonces, me parece que insistir en este dato de esa manera, pues creo que confunde a la ciudadanía y no es un dato que esté presentado de manera adecuada, por un lado. Y por otro, creo que en el discurso, sobre todo de Oscar, pues se centró en los dos, digamos, rivales que tenía más a modo. MC gobernando Zapopan y Morena gobernando a nivel federal. También, pues ya lo hemos comentado en otras mesas, pues esta posición es muy cómoda y está bien, pues tiene que explotarla, por supuesto. Tiene que explotarla y decir, yo no estoy ahorita en el gobierno. Y Morena hace esto, MC hace esto, que a mí me parece que no es lo correcto. Pero creo que sí es importante, yo aquí he insistido mucho, en que en los debates se debe de cuidar las mentiras. Eduardo, perdón, Antonio, disculpa. Sobre Pedro Comamoto, escuchábamos muchas referencias a los jóvenes, apoyos para los jóvenes, escuelas, educación, pero siempre pensando como en las generaciones futuras inmediatas, se podría decir. ¿Significaría, a lo mejor, que es la única forma en la que se puede, lo viejo ya no se, o digamos que lo anterior ya no tiene arreglo, lo que viene es... Yo creo que más bien lo que está él tratando de hacer es jalar el voto joven. Que desde que él surge como candidato independiente, que hay un mundo de diferencia entre el candidato independiente cuando surge Kumamoto y ahora candidato de Morena, que yo creo que es donde menos esperábamos que fuera a dar, pero lo que pretenden es jalar el voto joven. Mira, nosotros los tres casualmente damos clase en universidad y nos damos cuenta que es uno de los segmentos de la población, el de los jóvenes más apáticos en cuanto al voto. Esa es la realidad, es la triste realidad. De los 21 y 30 y 30 años. Yo les digo, en realidad están votando por el México que quieren cuando terminen la carrera y parece no darse cuenta. Y las opciones entre uno y otro y otro son muy diferentes. Ahora, también retomando lo que dice él, las mentiras. Se dicen mentiras muy a la ligera en los debates y se les olvida que ahorita se pueden checar al instante. Por ejemplo, Oscar mencionó que el municipio con más feminicidios, si mal no recuerdo, lo dijo, era Zapopan. Y luego me fui yo a checarlo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en menos de un minuto ya lo tienes y es Ciudad Juárez. El caso de, ese no lo puedo checar aquí en este momento, pero lo voy a checar posteriormente. Que te cuesta lo mismo una cesárea en el hospitalito de Zapopan que en el Hospital México-Americano. Creo que no necesita ni checarse. Mentiras grotescas que te exhiben. Entonces, no debería de ser. Y en general, algo que dijo también Cinti, que retomo lo que dijo muy al inicio, que sin muchas propuestas. Yo diría que es una colección de buenas intenciones. Pero se les olvida lo más importante, el cómo y el de dónde. No dicen que prometer no empobrece. Sí, pero mira, como que cada vez el ciudadano es más pensante, se defiende más y puede escarbarle. Antes te costaba un mundo de trabajo averiguar un dato como el de los feminicidios. Ahorita, si sabes buscar, y más de la mitad de la gente sabe buscar en el país, en un minuto o en dos lo vas a ver aclarado. Entonces, sí deberían irse con más cuidado los candidatos en general en lo que ofrecen, en lo que dicen. Deberían, maestro Antonio González Morfina, hacer muchas cosas. El deberían es un espacio muy amplio. El debiera y el hubiera. Yo quisiera añadir, y a reserva de que ustedes lo puedan enriquecer o que podamos corroborarlo, me parece que estamos un poco aplastados, dominados por la dinámica nacional. Es evidente, al menos esa es mi apreciación, que hay una dinámica en la contienda por la presidencia, que contamina la contienda por la gubernatura, y que debido a la pobreza de propuestas, decía Sinti Ramírez, falta imaginación. Yo digo, falta responsabilidad. Porque si un aspirante a un municipio tan importante como Zapopan se queda en esa dinámica y está defendiendo la candidatura presidencial y defiende la candidatura de la gubernatura, entiendo la coyuntura política, pero a quien quienes hay que dirigirse es a los votantes. Y Zapopan tiene necesidades muy particulares que se pueden, y ahí siento incluso hasta un poco perdido el discurso de Pedro Kumamoto cuando ofrece opciones tecnológicas, medioambientales. Dices, diríjate a los zapopanos, porque ahí es donde me están faltando las propuestas concretas que se pueden hacer realidad. Ya ustedes nos dirán, de pronto esa impresión me va quedando. Pero lo haremos en el siguiente bloque, porque es momento de mandar a una pausa. No le cambies, regresamos con más de esta mesa de análisis post-debate de Zapopan. Estamos de regreso en esta mesa en la que se está analizando el debate que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entre dos de los tres candidatos a la presidencia municipal de Zapopan. Volvemos después de haber hecho una brevísima revisión. Obviamente, quisiéramos tener todo el tiempo del mundo, pero vamos a rescatar las opiniones de nuestros invitados. Les recuerdo, están con nosotros los maestros Antonio González Morfín, Cinti Ramírez y Eduardo González. Y quiero ir rápidamente con nuestra invitada. Maestra, hay un tema que me parece desperdiciado por parte de los debatientes. Zapopan es uno de los municipios no solo más grandes en población y extensión del país, sino de los que gozan de un mayor presupuesto, más de 11 mil 500 millones. Pareciera que el dinero es malo, cuando de lo que se trata es precisamente de contar con esa enorme fortuna para poder decir, voy a solucionar en un tiempo límite esta cantidad de problemas. ¿Es que no saben o es que no quieren? Me parece que además de eso, Zapopan, es importante señalarlo, es el segundo municipio más desigual de toda América Latina. Lo hemos comentado antes, el primero de San Pedro Garza. Entonces, con ese presupuesto, ¿qué es lo que ocurre en un municipio en el que tenemos niveles de pobreza y vulnerabilidad a un nivel del África subsahariana y tenemos riqueza a nivel de los más ricos del mundo? Podemos discutir la proveniencia de esos recursos. Sí, claro, pero el hecho ahí está. Entonces, me parece que con un presupuesto tan importante como el que se tiene, es un municipio no solamente grande, sino tremendamente complejo en sus necesidades. Entonces, hay cosas que necesitan atenderse a partir de programas más grandes. Por ejemplo, mencionaba Kumamoto el tema de la corrupción. Ahí me gustó cómo complejizó, porque hablaba de, pues desde luego, corrupción en obras públicas, etcétera. Este tema de los testigos sociales es algo que se utiliza en otros países y es muy importante porque uno de los lugares de mayor fuga para los presupuestos tiene que ver con licitaciones, por ejemplo. Pero también sabemos en estudios hasta el 2018, que son los números con los que cuento, que el dinero que más se roba en México es de los municipios más pobres. Entonces, ese no sería el caso de Zapopan. Pero en el rubro en el que más se roba o desaparece el dinero es justamente desarrollo social. Entonces, me parece muy importante que hablen de aterrizar derechos. Este tema del derecho a la vivienda, el derecho, pues no lo plantearon como derecho al territorio, sino más bien derecho al tiempo libre y todo esto, me parece que se puede ahondar mucho más. Los quienes son urbanistas saben muy bien que el arraigo al territorio tiene que ver con que las personas puedan realmente ejercer vida fuera de donde viven, que haya un parque cerca, que haya un lugar para comprar lo necesario de manera rápida, etcétera. Debe fomentarse lo que se conoce como topofilia, el amor al territorio donde estamos. Y entonces, eso falta mucho en Zapopan, porque a pesar de que somos un municipio con tanto dinero, además de que no sabemos dónde queda, no se ejerce a partir del eje de la dignidad. Y tenemos de eso ejemplos muy importantes en ciudades como Medellín. A mí me gustó que Kumamoto habló del tema de la cooperación internacional, lo mencionó así nada más pasando. Pero para un municipio como este, la cooperación internacional es esencial para traer buenas prácticas de ciudades que tienen problemáticas similares a las nuestras, ciudades tan desiguales, con tanta pobreza, tanta riqueza. ¿Cómo haces para recuperar el tejido social, el territorio, el amor al barrio, etcétera? Entonces, creo que ahí hay más mecanismos en los que a mí me gustaría que profundizaran mucho más y que sí parten del eje de los derechos. Fíjate, maestra, creo que de repente en Zapopan se les olvida que tienen la oportunidad de ejercer un liderazgo nacional. ¿O cómo que les da miedo? Maestro Eduardo, bueno, me comentabas que quieres reabordar un punto de vista, pero naturalmente estamos abiertos con la misma temática. Sí, es que me llamó la atención esto que comentabas de la dinámica nacional y me parece que eso es lo que estamos viendo. Precisamente, yo diría que todos los caminos llevan a AMLO y a Morena. Y eso nos lo están poniendo todos los días, sobre todo los candidatos de MS en Jalisco. Es decir, sale Pablo Lemus a decir aquí no queremos gobiernos como los de Morena, en Zacatecas, en Guerrero. Pero de igual manera, candidatos y candidatas a diputados locales haciendo referencias a cosas que ni siquiera tienen que ver con una diputación local, de Veracruz o de Campeche o de Chiapas. Y me parece que están abusando de esta figura nacional del presidente y de su partido mayoritario para vender propuestas y para llamar al voto a favor de su partido. Y me parece que pierden tiempo en realmente poner sobre la mesa está bien que nos digan no queremos gobiernos como los de Morena. ¿De acuerdo? ¿Qué gobierno propones? Está bien, dejémoslos a un lado los que no quieres que lleguen. Dinos qué es lo que sí va a llegar si se vota por ti. Y me parece que están anclados totalmente a este fenómeno de AMLO y Morena y que los tiene atados y no los deja salir de ese panorama. Maestro Antonio González Morfín, yo le quiero hacer un planteamiento. Sé que a lo mejor puede ser difícil, pero apelando a su enorme capacidad de síntesis. ¿Los candidatos que vimos en debate nos ofrecen un gobierno científico o populista? Populista. A todas luces. Por eso la cantidad de propuestas. Evidentemente, tal parece si nos atuviéramos a lo que propusieron, tienen la solución a todos los problemas. Pero creo que en ninguno nos dicen cómo lo van a hacer. Entonces no pasa de ser, como lo comentaba anteriormente, una colección de buenos deseos. Por ejemplo, hablaban, no sé, de que la Contraloría, que la Contraloría evite la corrupción, bla, bla, bla. Y alguien dijo, lo vamos a ciudadanizar. ¿Por qué no dicen algo más concreto? ¿Por qué no dicen, vamos a recabar cinco propuestas antes de tomar posesión, no sé, de tal universidad, del colegio tal, de la Cámara tal, y de esas cinco propuestas vamos a sacar al Contralor municipal y algo muy importante, lo vamos a dejar que él escoja a su equipo. Porque luego ponen un titular en una dependencia, ok, nombrado, propuesto, por, y tú le metes los cinco directores, entonces ese señor no va a poder hacer nada. Va a tratar de optimistamente salir bien librado. ¿Sí? Entonces, lo que se ocupa es que en cada propuesta fuera en automático la herramienta con la que la van a lograr. Gastar en eso. Mencionaban también, yo estuve en obras públicas, crear un instituto municipal de vivienda. Mejor darle facultades a la dirección de planeación y ordenación territorial. Dale más presupuesto para que contrate mejor gente y herramientas que le permitan no dejar o no permitir tal o cual cosa. No necesitamos más burocracia. A lo mejor creas un instituto municipal de planeación y van a trabajar 100 gente de los cuales cinco van a ser técnicos y medio le van a inteligir y los otros 95 van a ser burócratas recomendados de amigos de... No va a ser ni remotamente la solución. Hace... ¿Sabes, doctor? Perdón. Y ninguno de los candidatos habló de legalidad y combatir la impunidad. Sí, sí, sí. Es uno de los problemas. Y combatir la impunidad, por ejemplo, en algo que sí mencionaron, los usos del suelo. ¿Cuántas cosas vemos que están fuera de lugar en cuanto a que no corresponde el uso con la zona? Y nunca hemos visto que se demuela. Exacto. Así es. Perdón, doctor. Así es. Qué interesante lo que escuchamos. Tan sencillo como eso. Haciendo herramientas de sanción para que se puedan evitar o corregir esas anomalías. que le quede el ejemplo de que se hace, ¿no? Que sepa a cada quien a lo que le puede tirar. Bueno, pues tenemos que despedirnos. Sé que de Zapopan podríamos seguir hablando otras dos horas, pero esta mesa no es la última. Están siempre convocados. Muchas gracias, maestro Antonio. No, al contrario, Jonás. Iram. Maestra Sinti Ramírez, maestro Guadaluzal. Estimado Iram. Jonás, gracias de verdad por estar con nosotros. Mañana, Guadalajal. Mañana, Guadalajara. Amigos, todos sigan en la en la sintonía de Quiero TV. Aquí les seguimos informando. Hasta la próxima.